Buenos días a todos, ya saben, la campaña de las elecciones gallegas acabó, acabó este viernes, acabó ayer y este sábado es jornada de reflexión, es decir, no queremos darles mucho la tabarra con lo que puede pasar mañana en las urnas en Galicia. Está todo apretado en un puño, está todo en que parecía que el Partido Popular tenía todo ganado hace mes y medio, pero ahora entran las dudas de última hora. Eso es bueno, hay partido, como se suele decir, veremos qué ocurre. No obstante, vamos a hablar de política, de Galicia, pero sobre todo de otras políticas, de Amnistía, de Pedro Sánchez, de sus pactos con los independentistas, de por dónde va España, de por dónde va su territorialidad, y lo vamos a hacer con alguien que ha sido muy protagonista en la política española desde hace 30 años, bueno, probablemente más. Una mujer del Partido Popular que fue ministra en los gobiernos de Andar, fue presidenta del Senado y fue presidenta especialmente de los madrileños, de la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre, un placer tenerla con nosotros en Voz Populi. Muchísimas gracias, un placer para mí estar aquí en esta sede maravillosa de Voz Populi. Bueno, pues vamos por lo último, vamos por Galicia, aunque vamos a tratar poco para no interferir en la jornada de reflexión por aquellos gallegos que nos puedan estar mirando. ¿Cómo ha visto la campaña? ¿Cómo ve la campaña? ¿Cómo ve el...? Bueno, yo lo que creo es que el Partido Popular lleva muchos años gobernando en Galicia y confío en que los gallegos nos vuelvan a dar su confianza, porque creo que no lo hemos debido hacer tan mal cuando nos lo han venido dando y no ha habido ningún motivo para que nos lo quiten. Bueno, de hecho, Alberto Núñez Fijó ha tenido un protagonismo, lo hemos visto en toda esta campaña, inmenso. No voy a decir yo que más que Alfonso Rueda, el candidato a la reelección, pero casi. Bueno, a todo lo contrario que Pedro Sánchez, que ha estado muchas veces en Galicia, pero ha estado para decir que hay que apoyar a la del bloque nacionalista galego, que es la socia de... ¿cómo se llama? De Bildu y de Esquerra Republicana, con los que se presenta a la lista europea. Bueno, y también ha estado poco tiempo Yolanda Díaz, que ahora ya se puede decir, la vicepresidenta ha estado creo que dos veces, poco más. Estuvo con los Pélez, con la crisis de los Pélez, estuvo en la playa recogiendo y poco más. Vamos a ver qué pasa si no saca ningún escaño a su mar, que a mí no me extrañaría, la verdad. Estamos poniendo mucho el foco en el Partido Popular. Si el Partido Popular no revalida esa mayoría, bueno, pues probablemente el lunes en la calle Génova, en la sede de Génova, iba a decir que volarían los cuchillos. No sé si volarían los cuchillos, ya nos lo contará Esperanza Aguirre, que sabe mucho de política y del Partido Popular. Pero también hay que hablar del PSOE y hay que hablar de su mar, porque al PSOE el Venegal está vampirizando el voto, según los últimos datos. Es que se lo esté vampirizando, es que Pedro Sánchez ha decidido que él es el líder de todos esos partidos anti España. Porque desde el minuto uno, en el que ya dijo en la sede de Ferraz, la noche electoral del 23 de julio, somos más, pero ¿quiénes somos más? Pues lo que Rubalcaba, que en Padescán se llamó Frankenstein, formado por Bildu. Que Bildu, al principio no dijo cuál era su condición, pero sí dijo que iba a apoyar a Sánchez. Ya la han dado el Ayuntamiento de Pamplona. Y yo me temo mucho que después de las vascas le vayan a dar también apoyo para gobernar en el País Vasco. Ahora hablamos del Venegay, un posible gobierno alternativo al de Alfonso Rueda, pero permítame que me detengan en el tema de la campaña del PP. Yo tengo la percepción, y mucha gente, muchos analistas, que la campaña del PP ha ido de más a menos. Y pasó igual el 23 de julio. Estamos en el día de reflexión y yo no quiero dar tres cuartos al pregonero. A mí me parece que el Partido Popular, todas las encuestas dicen que vamos a ganar y vamos a seguir gobernando. Es verdad que la del CIS dice que no, pero ya también hay que recordar que este señor del CIS también dijo que Isabel Díaz Ayuso no iba a ganar las elecciones y sacó mayoría absoluta. ¿Usted se cree, si gana Ana Pontón, vamos a hacer un poco de política ficción, si el lunes es presidenta virtual Ana Pontón, ¿habría un procés a la gallega, como ha dicho el Partido Popular? Yo lo que creo es que el lunes, si está la cosa muy igualada, es que el Partido Popular va a repetir, porque falta llegar el voto del extranjero, y el voto del extranjero, tengo entendido, que su inmensa mayoría es al PP. Lo tiene claro. Hasta el miércoles no se sabrá. ¿Y un fenómeno como el de Jacome, en Orense, puede acabar siendo la muleta por la que el PP siga gobernando? A mí eso me parece un espanto que le diga. Bueno, pero es un personaje muy televisivo, muy de esta nueva política. No puedo hablarle de este señor porque no le sigo, ¿para qué nos vamos a engañar? Está escudándose en que tenemos la jornada de reflexión encima y no se puede hablar, es cierto. Vamos a hablar de política nacional, amnistía. ¿Qué nos jugamos con la amnistía? Bueno, pues nos jugamos todo, la dignidad y el prestigio de España. A ver, este señor, que Carlos Herrera llama Gracita Bolaños, Félix Bolaños, nos viene a decir que hay 40 amnistías, que todos los países... No es verdad. Nadie ha hecho una amnistía a cambio de siete votos para permanecer en el poder. Eso es corrupción. Es que eso no puede ser. Y luego, claro, Felipe González lo ha dicho con toda la razón. La amnistía no es perdonar, que es esa frase, esa palabra tan bonita. No, no. La amnistía es pedir perdón. Pedir perdón a unos señores que han cometido unos delitos, como si esos delitos no existieran, y encima les tenemos que pedir perdón por haberles juzgado, condenado y a algunos metido en la cárcel. ¿Usted cree que va a haber acuerdo final entre el PSOE y sus socios para que haya esa ley de amnistía? Se lo pregunto con toda la intención, porque si ustedes recuerdan, la amnistía después de la derrota en las Cortes, sorprendente, con el voto en contra de Junts, parecía que iba a salir el día 21, pero a ella no está nada claro, porque Junts insiste en poner... Sí, yo creo que está clarísimo. Están poniendo unas enmiendas disparatadas, y yo estoy segura que la ley saldrá. Lo que pasa, que el engendro de ley que va a salir cuando le llegue a un juez para aplicar la amnistía y dejar libre a unos señores que claramente han participado en esa cosa que se llama el tsunami democrático, que ha sido incendiar Barcelona, atacar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y infundir el terror, porque eso es lo que es terrorismo, por mucho que diga Bolaños que eso es terrorismo light, porque no afecta gravemente a los derechos humanos, pues el juez cuando llegue yo creo que irá y dirá bueno, vamos a preguntarle al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si yo puedo aplicar esto o no. Y han puesto en la ley de amnistía o quieren poner que esa sumisión, esa remisión por el juez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no paraliza el procedimiento, pero es que la ley de la Unión Europea lo que dice es que sí paraliza el procedimiento, y por tanto pues yo lo que creo es que la ley de amnistía se aprobará, pero que esto de ir a pedir perdón a unos señores que han actuado en contra de España, y que además dicen que lo van a seguir haciendo, porque claro, podríamos indultar, indultar, pero es que el indulto supone que los fugados vengan a España, que les juzguen, que les condenen, y que una vez condenados, no sé si es que se arrepientan, eso es del catecismo, pero que digan que no lo van a volver a hacer, eso es lo que exigen los indultos, por eso los indultos que dio Sánchez al señor este Junqueras y compañía, es que no paraban de decir que lo iban a volver a hacer. Pero vamos a echar el reloj para atrás, vamos a irnos al día 21, el gobierno jura y perjura que no va a incluir ni terrorismo ni alta traición como delito amnistiable, de todas las razones porque el Convenio Europeo de Derechos Humanos lo prohíbe, y lo prohíbe toda la legislación internacional en tanto que es delito de lesa humanidad. Pero es que parece que han distinguido ahora entre el terrorismo light y el terrorismo que afecta gravemente a los derechos humanos, o sea, si a usted le queman el coche, le afecta gravemente. Pero hasta donde yo sé, que bueno, estamos razonablemente informados aquí en Vozpópolis. Están metiendo enmiendas, hasta hoy mismo han metido otra nueva, creo. Pero el Tejué, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, parece que no traga. Claro que no, espero que no trague, estoy convencida que no va a tragar. Y se va a paralizar todo el día que salga en el voe de la ley. No, el día que salga en el voe de la ley no, el día que algún juez lo remita. Bueno, se da por hecho, estamos dando por hecho. Puede elegir entre remitirlo al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En cualquiera de los dos casos, bueno, el Constitucional ya sabemos. El Partido Popular, que es lo que a usted le afecta, parece que primero dijo que iba a recurrir inmediatamente al Tribunal Constitucional, pero ahora no tiene claro, porque quiere que sea el Tejué el que hable y no el Tecé. Puede que no sea mala idea, porque la bendición del Constitucional, me temo mucho, que tenemos muchas papeletas en esa rifa para que el señor Compido, que se mojaba como era la toga con el polvo del camino, pues se diga que es perfectamente constitucional. Hay quien dice que la ley, y sobre todo su exposición de motivos, donde dice que soy constitucional, que no le ha pasado en ninguna otra ley, lo ha escrito él. Entonces, a mí no me parece mala idea que el Partido Popular directamente recurra al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como se suele decir, y se decía antiguamente, y se sigue diciendo ahora, fuentes bien informadas aseguran que desde la parte progresista, vamos a decir así, del Tribunal Constitucional, se le ha avisado al gobierno que como metaterrorismo y alta traición, no solo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo va a tumbar, también este Tribunal Constitucional. ¿Usted se lo cree? Pues no lo sé, mire, no voy a hacer aquí de pintonisa, no tengo ni idea. Yo lo que sé es que el Partido Socialista va a hacer todo lo que pueda para que Sánchez siga sentado en su sillón. Incluso, si se recurre la ley, está en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, creo que Pedro Sánchez seguirá, porque está decidido a seguir en la Moncloa a cualquier precio. O sea, no ve una convocatoria electoral... ¡Uf! No. Pero vamos, ni harto de vino convoca a Pedro Sánchez. Bueno, puede tirar sin presupuestos, tiene los presupuestos del 24. Claro, pero vamos, y está encantado. Ya ha dicho que la anterior legislatura era para legislar y esta no, esta es para... Es para seguir. ... digerir lo legislado. Bueno, lo que ocurre es que esta legislatura, estamos con Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, lo ha sido todo en el Partido Popular, expresidenta del Senado, ministra... Lo que ocurre, decía, es que tiene margen, porque, claro, al presidente del gobierno no se echa si no es con una moción de censura, como le ocurrió a Rajoy, o que él convoque elecciones. Parece que no hay números para esa moción de censura. Y no da la impresión de que le importe mucho al gobierno que haya presupuestos del 24, igual del 25. Al gobierno le trae al fresco todo, excepto permanecer en la Moncloa. ¿Le preocupan los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo? O sea, ¿le preocupan más allá de lo que es la estrategia política de la oposición? Vamos a ver, en la anterior legislatura, Pedro Sánchez, que empezó el año 20 haciendo una coalición con Podemos, el socialismo del siglo XXI, o sea, la internacional comunista de ahora, que no es otra cosa que el Foro Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que ahora lidera Zapatero, pues él se convirtió al Podemismo. Todas las leyes que han aprobado en la anterior legislatura son las que quería Podemos. La del solo sí es sí, la de soltar a los violadores, la trans, todas ellas. Y en esta legislatura, Pedro Sánchez se ha travestido, se ha transmutado, mejor dicho, en independentista. Ahora le parece todo bien. No le iba a dar jamás a Bildu la alcaldía de Pamplona. Pues ya tiene la alcaldía de Pamplona Bildu. Fíjese usted que Bildu fue el primer partido que anunció su apoyo a Sánchez, sin poner ninguna, en ese momento, ninguna condición. Pero ya le ha dado Pamplona. Y yo soy de las que cree que si Bildu saca un buen resultado en las elecciones vascas, que van a ser dentro de poco, es muy posible que haga al Endacari a ese llamado Otegi. No, Otegi no va a ser el candidato, es un candidato de Bildu, pero que no es... John Ochandiano. Ya, el Fernando Barrena, ese es el que va a las europeas, que se está condenado por terrorismo. Bueno, los que entienden de política vasca, que no somos nosotros, dicen que al PSOE y al PSOE les interesa hacer el Endacari a Bildu porque eso dejaría colgado de la brocha a Pedro Sánchez, precisamente, cinco diputados menos del PNV, que si le sacas del poder para poner a un Endacari a Bildu, tendría poco que hacer. Pero si le da igual, si no se van a aprobar leyes, porque no se las va a aprobar Puigdemont, mientras no le traigan aquí, con alfombra roja y en el Falcon. Que, por cierto, hoy he oído por la radio, no sé si será verdad, que ha oído un Falcon español a Marruecos, nadie sabe a qué, ni por qué, ni de qué. Y claro, pasan unas cosas tan raras con lo de Marruecos. Le cogen el móvil al presidente del gobierno y a su señora. Y entonces, inmediatamente, el Sáhara, cambiamos la política, y en vez de seguir los dictámenes de las Naciones Unidas, se lo damos a Marruecos. Luego, y eso nos cuesta bastante caro, por parte de Argelia estamos pagando el gas carísimo con ese motivo. Y resulta que el señor Marlaska deshace ese grupo que tenía, que era bastante operativo en el... Un momento, ¿me está queriendo insinuar que Marruecos está detrás del levantamiento de ese operativo? No, no insinúo nada. Yo digo que he escuchado por la radio que ha habido ayer un Falcon, y me gustaría saber qué hacía un Falcon español. Porque para ir en Falcon, usted y yo queremos coger el Falcon, no podemos. Tiene que ser alguien con una misión importante para que el gobierno le pague esa gasolina. Me ha dicho, vamos a volver al tema catalán, porque me ha dicho antes que Pedro Sánchez está por la reconciliación, hablar con Puigdemont y tal. Bueno, a ver, la reconciliación es una palabra que a mí me parece absurda en este caso, porque es que no nos hemos peleado nadie con nadie. ¿A todo el Partido Popular le parece absurda? Ojalá. Debe de haber algunos que no les parece absurda, pero desde luego a mí sí. Como los televidentes no tienen por qué estar al cabo de la calle de todo lo que hablamos los periodistas y los políticos, bueno, hay diversas informaciones que aseguran que una alta fuente del Partido Popular, almorzando hace unos días en Galicia con los periodistas que se siguen la caravana, les dijo que el partido está por la reconciliación e incluso habló de la posibilidad de, si Puigdemont viene a España y se pone a disposición de la justicia, hablar de un posible indulto. Por eso le mencionaba yo a la expresidenta Aguirre. No tiene nada que ver el indulto, que el indulto, la ley pone unas condiciones al indulto, que son las mismas que al parecer puso esa alta fuente del Partido Popular. Que vuelva a España, y no en el maletero de un coche, que vuelva a España, traído por la policía, que le juzguen, que le condenen, y que una vez condenado se comprometa a no volverlo a hacer. No lo que dice la señora esta, ¿cómo se llama? La de la de Esquerra Republicana que ha dicho que nosotros también le hemos ofrecido, no sé qué. A Marta Rubira, la secretaria general. Bueno, pues no, es que ella dice que no, que todo esto es para continuar con el proceso. No, no, mire usted, si usted quiere un indulto, tiene usted que comprometerse a no volverlo a hacer. En cualquier caso, esa alta fuente del Partido Popular, innominada, como mínimo ha sido un poco inoportuna, ¿no? Porque estamos a una semana de las elecciones gallegas. Yo es que no coincido con que tengamos que hacer cosas para, como dicen los socialistas, como es esto, en vez de... La reconciliación. Sí, la reconciliación, y entonces, en vez de la conveniencia, hablan de la convivencia. No, mire usted, lo que hace falta es apoyar a la inmensa mayoría, bueno, por lo menos a la mayoría de los catalanes que se sienten españoles y que están verdaderamente sojuzgados por esos otros que lo que quieren es independizarse de España. Que me parece bien. ¿Usted quiere ser independiente de España? Pues haga como el Lendakari Vasco, que dijo, yo quiero... Esto es el plan Ibarreche, que se llama así. Sí. Un Estado libre asociado. Quiero que el País Vasco sea un Estado, y como Puerto Rico, Estado libre asociado. Y vino al Congreso, lo propuso y lo perdió. Pues que a lo mejor ahora en el Congreso lo ganarían, porque a lo mejor el PSOE los apoyaría. Porque es que yo creo que Pedro Sánchez se ha transmutado en independentista. ¿Tiene futuro España? Se lo pregunto en términos casi metafóricos. A ver, ustedes están en la teoría, digo, el Partido Popular, de que aquí hay un proceso de, no me gusta la palabra, pero una cierta balkanización del país. Un país que estaba unido. Bueno, hay unos que quieren unas republiquetas. Eso es lo que quieren. Bueno, pero usted ve ese peligro real. A ver, yo estoy convencida que España es una nación mucho más fuerte que todo eso, y que lo que tenemos que hacer es, que los hay los que quieren acabar con España, tenemos que impedírselo de cualquier modo. Y en este caso, pues creo que tenemos que luchar en el Parlamento, por supuesto, apoyando a los jueces, porque es que no solamente es este asunto del terrorismo, es que hay un asunto muchísimo más grave. Que es que se está demostrando que Putin, que por cierto, parece ser que ha muerto esta mañana Navalny, el único opositor que le quedaba, que lo tiene en el Ártico. Sí, a Vladimir Putin se le cae la gente de los balcones y en la cárcel también la gente se le muere. Sí, bueno, en la cárcel, claro, estaba dando un paseo y ahí se ha muerto. En fin, pero estaba en el Ártico, Navalny, el Polonio y todas estas cosas que pasan. Bueno, pues esto yo creo que en la Unión Europea también cuenta. Y entonces, como se ha demostrado que Puigdemont, vamos, su abogado, le pagaron a uno de los… ¿No? ¿Le pagaron mil euros? ¿A quién? Ah, bueno, a Sánchez, por poner, me parece que ponía como 300 tuits al día contra España y por la independencia de Cataluña. Y le han pagado al abogado. Y como se ha demostrado que Putin y varios enviados suyos han estado con Puigdemont, pues yo creo que eso también es importante señalarlo. El otro día, varias fuentes europeas, españolas, pero en Europa, en el Parlamento Europeo, me decían es que estáis poniendo los medios de comunicación españoles, mucho el acento en el tema del terrorismo, por el auto del juez García Castellón, que está instruyendo el caso de Tsunami Democratic, por lo que fue la invasión del aeropuerto del Prat de Barcelona en 2019, tras la sentencia del Supremo. Pero no estamos haciendo excesivo hincapié en esto que nos parece casi una película de James Bond, que son los contactos con Vladimir Putin y su entorno. Y me decía esta fuente, cuidado, que no sea eso lo que al final determine lo que vaya a hacer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión Europea y todos los organismos europeos. Bueno, cuidado, no, yo espero que lo hagan así, porque es que mira, Putin, pero no es en Europa, es que ha declarado persona non grata, y no, no, le ha puesto en busca y captura a la presidenta de Letonia, porque ha quitado los monumentos al comunismo, ya no sé qué otras autoridades más, es que Putin, bueno, empezó en la KGB y ya sabemos dónde está. Esperanza Aguirre, ¿cómo ve Madrid? Se nos acaba el tiempo y no quiero acabar. ¿Cómo ve Madrid? ¿Cómo ve el Madrid de Isabel de Azayuso? Pues lo veo estupendamente bien, a mí me parece que Madrid, yo soy técnico de información y turismo del Estado, por oposición, y muchos de mis compañeros estuvieron fuera, en las mejores capitales del mundo, yo nunca quise dejar Madrid, porque a mí Madrid me parece la mejor ciudad del mundo, pero no solo por Isabel, también por el clima, por la gente, por muchas cosas. Una de las reclamaciones de eso que se llama la España vaciada, pero no solo, también provincias no tan vaciadas, es que Madrid, digamos, vampiriza muchos recursos del Estado, por el efecto capitalidad. Ah, que se lo digan a Isabel de Azayuso, pero si nos tienen castigados todos los gobiernos socialistas, y tampoco es que nos premiara el último gobierno del Partido Popular, en Madrid, todos, todos los madrileños, pagamos nuestros impuestos, y somos la comunidad que más recursos lleva al resto de comunidades autónomas, la primera, primerísima, después de nosotros va Baleares, y luego mucho después Cataluña. Esperanza Aguirre, es un placer, nos gustaría estar con ella una hora, pero es que es imposible, ya saben, el marco de Internet es el que es. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por tenerme. Y viva Voz Populi, que maravilla. ¿Cómo están instalados? Me ha encantado. Sí, ¿no? Aquí tenemos una sede que, bueno, no pueden ver, los oyentes pueden ver un poco el trasero de la parte trasera de la redacción. Bueno, a todos ustedes, emplazarles al siguiente programa, que supongo que seguiremos hablando de política nacional, y me imagino, sospecho, y ustedes también, que mucho de amnistía. Hasta la siguiente. ¡Gracias!